Hoy hablaremos de aquellas cantantes que tuvieron la osadía de cantar el tema musical de alguna de sus telenovelas. ¿Y qué sucedió? Te lo cuento. Iniciamos. Hola, faranduleros. Bienvenidos a este canal de telenovelas. Me da mucho gusto recibirlos hoy sábado con un video que, ay, 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 ¿cómo lo vamos a disfrutar? Bueno, resulta que hay muchos temas de telenovela que han sido cantados por sus actrices protagónicas, que algunos casos son muy buenos, o sea, está el caso de Lucero, obviamente que canta precioso, pero ¿qué pasa cuando no cantan precioso y tienen que cantar el tema musical porque el productor lo pidió o porque ellas lo pidieron? Vamos a empezar, les parece, con Ana Martín, que es uno de los ejemplos más claros de esto. La misma Ana Martín ha dicho que ella no canta. Que cuando grabó el tema Dulce Amor para la telenovela Gabriel y Gabriela, pues lo grabaron de pedacito en pedacito. O sea, ella no es cantante y sí que se nota. Ahora, es una cosa increíble. Esta canción le dio a Ana Martín la posibilidad de cantar en una novela y de ganar mucho dinero. Y de ganó mucho dinero y de que se compró una casa con esto, está increíble. La novela era de 1982, se llama Gabriel y Gabriela y compartía créditos con Jorge Rivero y con Juan Ferrara. Era una historia de Yolanda Vargas Dulce y el tema musical Dulce Amor luego se volvió muy popular desde Gallola. Lo ponían muchísimo como el amor me llegará. ¿Se acuerdan? Bueno. Erika Buenfil. Erika Buenfil también en su momento intentó hacer una vida de cantante y cantó el tema musical de su telenovela Angélica. La telenovela se transmitía en 1985 y fue protagonizada por ella, por Sergio Goyri, por Alejandro Camacho y Rebeca Jones. El tema se llama El despertar al amor. De esta telenovela. Y pues sacó discos y no uno, sacó varios. No cantaba. O sea, vamos a ser honestos. Erika Buenfil no cantaba. No cantaba bien. Pero, ¿lo intentó? Y pues está bien, ¿no? Vamos con Victoria Rufo. La Queen. Dicen que no hay mujer perfecta. Y resulta que la Queen es bella, es talentosa. Y tiene muchos fans. Y resulta que la Queen también cantó un tema de una telenovela que se llamaba Victoria. El tema se llama Tarde. Trato de olvidarte, no te olvido. Y esta telenovela es de 1987. Fue protagonizada por ella y por Juan Ferrara. Y ella cantó el tema musical de esta telenovela que les repito. Pues se transmitió en el 87. También la verdad es que cantaba Feito, mi adorada Queen, Victoria Rufo. No cantaba del todo bien. Vamos con Lourdes Munguía. Lourdes Munguía cantó el tema de la telenovela Destino. También intentó una carrera como cantante. Esta era una producción de Carlos Sotomayor para Televisa. Destino, que fue el ligado nuestro. Donde compartía créditos con Juan Ferrara y Fernando Balsaretti y Ana Colchero. Destino, se llamaba el tema principal, cantado por Lourdes Munguía. Hay una cantante que ella misma acepta también que no es como su fuerte. Pero que curiosamente a mí en lo personal, a mí no me desagrada su voz. Me parece una mujer que realmente sabe hacer todo muy bien, que es Verónica Castro. Verónica Castro cantaba el tema musical de sus telenovelas. Rosa Salvaje, Mi Pequeña Soledad, Valentina. Hoy realmente ya no le gusta tanto cantar. Pero hizo muchos palenques y grabó discos y todo. Pero era como un complemento, creo yo. Ahora, que lo hiciera así súper bien, pues tampoco vamos a mentir. Pero era muy entonadita y creo yo que muy simpática. Y su simpatía la transmitía hasta en su voz, desde mi punto de vista. Lorena Tassinari. Lorena Tassinari llegó a cantar los temas musicales de dos telenovelas juveniles de principios de los 90's. Que fueron y muchachitas, muchafitas. Ella cantaba los temas musicales de estas dos telenovelas. La neta, 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 no cantaba nada. Que la vida nos sonríe. O sea, no cantaba así que dijeras tú, guau, qué gran voz tiene esta mujer. Qué talento excepcional. No. Pero, pues Emilio Larroza la elegía para que cantara el tema musical. Mariana Levy también llegó a cantar los temas de sus telenovelas. Y tampoco era tan buena cantante, era entonadilla. Y ella formó parte de un grupo musical. Pero cantó La Pícara Soñadora y cantó La Última Esperanza. Yo soy La Pícara Soñadora. Lo que sucede también con estas actrices, todas las que he mencionado. Es que aparte como son tan cari... Eran algunas de ellas que ya no están carismáticas. Y otras que sí viven siguen siendo muy carismáticas. Pues no nos importaba que cantaran desafinado, ¿no? Porque tenían un encanto, porque tenían algo especial. Y creo que eso a la gente al final del día le gustaba. Y hay cantantes que a lo mejor cantan perfecto y afinadísimo. Pero no nos transmite nada. Puede ser. Desencuentro. Desencuentro fue una telenovela de Daniela Castro. Producción de Ernesto Alonso. Y el tema musical lo cantó Daniela Castro. Daniela Castro evidentemente viene de una familia de cantantes. Y de compositores y de gente muy talentosa. ¿Cuánto he pasado? Y Daniela cantó. El tema principal se llamaba Desencuentros. El tema. Y pues también intentó una carrera como cantante. Pero yo también creo que nos quedaba de ver un poco en voz. No me encantaba la voz de Daniela. No continuó con eso. Y pues solo se quedó ahí como uno de los temas musicales más recordados. ¿Cuál de otras actrices? ¿A cuál recuerdas? O sea, ¿qué actriz recuerdas que cantó y que no cantaba tan bien sus temas de telenovela? Momento que tú me lo digas. Ahora te toca a ti. Ahora tú me debes escribir y tú me debes decir en los comentarios. Que otra cantante la verdad es que no lo hacía nada bien. Deja un comentario, suscríbete a este canal, sígueme en redes sociales como Alejandro Zúñiga o Alejandro Z Radio. Y nos vemos mañana. Gracias. Y nos vemos en el próximo video. 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 Y nos vemos en el próximo video.